Hola, hola, ¿qué tal? Esto es Aporto Guaparta, el podcast que habla del mundo, de la vida misma, pero desde la perspectiva del marketing. ¿Qué nos quieren vender detrás de cada información? Como dicen que todo es marketing, pues al menos descubrir lo que hay detrás de cada noticia, ¿no? Pues venga, dale, dale, vamos allá. ¡El podcast! ¡El avirigén! Esto lo voy a dejar, ¿eh? No. Bueno, hoy tenemos tertulia de noticias frescas, de estas que nos gustan, como las sardinas de aquí de Tarragona. Frescas como las sardinas, joder, producto local, producto de proximidad. Sí, 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 producto local, las sardinas de Tarragona, vamos, como identificativos de Tarragona. Hombre, claro que sí, como las gambas y tal. Bueno, luego ya hablaremos del pescado autóctono. Hoy vamos a hablar de noticias, noticias interesantes. Antes que nada, muy importante, como siempre, productores de cerveza, de vino, por favor, ayudadnos a patrocinar este podcast, queremos contar con vosotros. Mira, esta cerveza podría ser la tuya, y en cambio es una cerveza cualquiera, mala. Bueno, mala. Bueno, correcto. Pero podría ser mejor. Podría ser mejor. Un productor local que aposte por nosotros. Bueno, y en segundo lugar, pues tenemos con nosotros a nuestro compañero Dani Fernández. Yo mismo. Tú mismo. Y vamos a comentar un poco las noticias de actualidad, así que nos han parecido interesantes, para ver un poco lo que se esconde detrás, ¿no? De qué nos quieren vender detrás de cada noticia, o qué se esconde. Hacia dónde avanza el mundo, ¿no? Como todo es marketing. Bueno, a ver, hacia dónde avanza el mundo, hacia el fin. Hacia el fin. Y a una manera, vamos. Vamos a morir todos. Más pronto que tarde. Más pronto que tarde. Yo tengo un pálpito, ¿eh? No, no. Contando que estamos a junio y hace un calor, que parece esto el Sáhara, ya tenemos indicios de que el fin se acerca. ¿Cuándo sale el podcast? Hombre. Para el tema de fechas. Hombre, hará calor seguro. Seguro. Apólicamente que llueve, ¿sabes? Bueno. Si llueve. Que en general hace mucho calor. Hoy, día que se está grabando esto, hace mucho calor. Hace mucho calor. Vale. Hace mucho calor. Vale. Bueno, vamos a comentar un poco de las noticias así más jugosas de la actualidad. Tengo aquí una que esta no, no, esta no me gustaba. Ahí está, ahí está. Esta. Que sale Jack and Coke. Jack Daniels y Coca-Cola. No existe, no existe en el mundo. Mejor cubata que ese. El whisky cola. El whisky cola de toda la vida. Pues, Jack Daniels y Coca-Cola hacen un co-branding. Famoso co-branding. Como a los co-brandings, ¿eh? Molan. Y más como son así, ¿no? Molan, molan, molan. Molan y son súper interesantes, ¿no? Para hacer con... Tienes una marca y no hace falta ser Jack Daniels o Coca-Cola como grandes marcas, ¿no? No. Puedes tener una marca más pequeña y hacer un co-branding con una marca que no sea competencia. Sí, exacto. Lo que mola es que puedas ser una marca que pueda encajar con tu estilo. Que comparte valores. Exacto, valores. O que los productos puedan ser complementarios de alguna manera. Exactamente. Porque si Coca-Cola hace esto con L'Oreal, pues... Sí. Bueno, chirría un poco. No sé, no he probado nunca un co-bata de Coca-Cola con champú. Esto no he probado. No tienes por qué... A ver, puedes hacer el co-branding, pero no tienes por qué en ningún momento que unirlos. Ah, vale, vale, vale. Claro. Hombre, ya. Sí, bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Claro. Si tienes un co-branding, que es una marca de pintaladios, unas bambas, no es para que las pintes. Ojo, ojo. Igual puedes atacarlo por ahí, ¿eh? Personaliza tus bambas con pintaladios. Con pintaladios. Bueno, un pintaladios que es resistente al agua. ¡Pum! Qué mejor promoción. Que pintas tus bambas y tranquilo. Tú puedes irte un día lluvioso y no se va. Idea gratis que he lanzado aquí para todos los que tengan pintaladios permanentes. De estos que duran mucho. No sé, no soy muy usuario de pintaladios. La verdad. Pero entonces no puedo hablar mucho. No sé si se ha hecho esto. Tú solo has entrado. Me he metido en este jardín. Ya no sé cómo salía. Ya sí puedes ir de él. Nada, eso, que Jack & Coke, pues, se lanza. Creo que es el mercado, a ver. Ah, la lanzan en México. Vamos a decir a José, a ver si la ha probado. Sí, tenemos un mexicano en la oficina. Tenemos un mexicano, vamos a comentarle a ver si... Lo que pasa es que no lo va a ver porque es mexicano, pero está viviendo aquí, con lo cual no va a ver el lanzamiento. Ah, es el podcast. Que no va a ver el podcast. No, no, el podcast sí, digo, el Jack & Coke, pues, no lo puedo aprobar porque la lanzan en México. Te digo una cosa, José es más de cerveza en... Sí, eso es verdad. A ese caso. Eso es verdad, eso es verdad. Pues, bueno, si hay algún mexicano que nos está escuchando, pues, puede dar a probar a finales de año el Jack & Coke. Así directamente, que lo que has hecho toda la vida con la Coca-Cola y el whisky, juntarlo, pues, ya no hace falta. Un cubata, y seguramente le echarán agua, porque sea Coke de McDonald's. Bueno, he visto que tiene un 5% de alcohol. ¿Un 5? Un 5%. No es mucho. Bueno, no sé qué proporción te tiene. Te diría lo que es, pero no lo voy a decir. Es una mierda, es una mierda, es una mierda. Bueno, pero es que yo no sé si, claro, te dicen en la proporción de alcohol, en total, eso es una lata. Ya, pero el 5% es como la cerveza. Sí, pero la cerveza, todo el contenido lleva alcohol. Si tú llevas un poquito de whisky y Coca-Cola... No, eso mismo, al final lo que pone detrás es para la proporción de las centilitras. Claro, pero ¿cuánto whisky lleva? ¿Y cuánta proporción de Coca-Cola? Hombre, no da igual. Si es todo whisky, pues... Pero no pondrá activo, en total, ¿alcohol pondrá más? No lo sé, es lo que no sé. Porque el alcohol ya tiene 40 grados. Claro, pero si es todo whisky, tiene 40 grados. Pero si pones una parte de whisky y 10 de Coca-Cola, no tiene... Que no. Bueno, eh... Pavo. Vale, vale, total, que los mexicanos puedan... Podrán probar el Jack & Coke. Te dan un co-branding que te cagas. O sea, eso con sus frijoles lo podrán mezclar todo en los manjas de la hostia, sí, sí. Y aquí supongo que llegará algún momento y alguien que le guste el whisky y cola, pues mira, lo podrá tener ahí hecho ya con el Jack & Coke. Sí. Bueno, en verdad, el mejor co-branding del mundo es el gin tónic. Sí, correcto, correcto. Eso ya es una bebida que ya tiene el nombre, ¿no? Es un co-branding, ¿no? Sí, sí, sí. Tu tónica, tal. Ah, ya, pero sí, pero gin tónic es ginebra y tónica, pero no es... Pero tónica, tónica, porque hacerte un gin tónic con nórdic, eso es marísimo. Pero qué, vale, pero nórdic es tónica. No. Bueno, la marca blanca debe ser. ¿Cómo que no? Tónica es suaves. A ver, a ver, a ver. ¿Pero tú qué estás diciendo? Tónica hay mil marcas de tónica, igual que hay mil marcas de ginebra. Sí, la gin mola es suaves. Eso es la buena. Vale, pero ¿se llama gin suaves o se llama gin tónic? Es verdad, es verdad. Claro, es que... No sé, es lo que te pasa hoy. Ay, bebe más gin tónic de este, venga. Total, que eso, que habrá un Jack and Coke, venga. Que el co-branding está guay, que se puede, como técnica de marketing, pues se puede probar. Es interesante. Vale, vas a la segunda noticia jugosa del día. Nunca mejor dicho. Esta me gusta. La demanda que se ha hecho viral de un cliente a McDonald's porque dice que el tamaño de las hamburguesas es engañoso. Y como testigo, que esto me fijé, como testigo estrella tiene, pues un fotógrafo que trabajó para la campaña publicitaria de la marca, ¿no? Muy bien. Y este hombre, ¿cuándo se cayó del árbol? O sea, ¿se cayó hace mucho, hace poco? Es decir, ¿desde cuándo ya sabemos todos que la hamburguesa que ves de McDonald's, Burger King y compañía, en el Mupi, esa hamburguesa que tiene una carne, parece que ha matado a la vaca hace 10 minutos, ¿vale? Y después te sirven una mierda pisada, que está ahí como chafado. ¿Es un nuevo? No es nuevo. Pero esto de que hay gente que busca estos vacíos legales o estos resquicios para sacar de todas las denuncias... Se pueden detener mucho. Igual, mira, se ve que no era la primera demanda que hacía. Eso, muchas veces, son gente que ya domina, son abogados o gente que ha estudiado Derecho y que domina la ley y sabe que puede sacar un beneficio. Eso es gente fea que es abogado. Sí, bueno. No lo sé, no he visto si es... Que no está en acuerdo con la estética. No sé si es feo o no. Sí, hombre, ahora me... Esto lo cortarás. Ahora me has pillado, pero... No quede como yo, como un nazi. Esto lo cortas. Bueno, conclusión, pues que ha denunciado McDonald's porque dice que claro que los anuncios pues se ven muy jugosas y tal las hamburguesas y todo con la realidad pues no es así, ¿no? Eso nos lleva a abrir ese intenso y muy viejo debate de los límites de la publicidad engañosa, ¿no? Porque lo lógico es que lo hagas parecer más bonito, ¿no? Si tienes una hamburguesería, ¿no? Vas a poner una hamburguesería y estar todo mosa y chunga. Yo creo que con la comida es muy evidente. Exacto. La comida tiene que estar apetitosa y nunca va a ser igual que como la estás sirviendo porque no, porque la comida en sesiones de fotos, ya hemos visto, lo hemos hecho aquí nosotros, engañas mucho. Le pones papel, le pones laca, le pones ciertas cosas a los alimentos para que se mantengan, para que brillen, para que tengan mejor color. Es lógico porque al final, antes de probarlo, comes con los ojos, ¿no? Exacto. Entonces, el primer paso de comer con los ojos es que para ello las fotos tienen que estar que entren por los ojos. Apetitoso. A veces no va a ser real. Claro, no vas a hacer una foto de un bistec tal o igual como sale. Claro, si yo quiero hacer una foto de esta cerveza, no la voy a hacer así. Voy a poner el vaso lleno, con espuma hasta arriba, que esté ahí. La espuma lo vas a echar, con un poco de bistol. O con una aspirina que está efervescente y luego le vas a echar aquí para que queden las gotitas estas y en verdad está súper fría. Esto no es natural. Pero por otro lado, te vas a cadenas de, bueno, a cadenas no, a restaurantes ya, Estrella Michelin, restaurantes más cookies y tal, que ves que la fotografía cuadra muy bien con el plato. Entonces, podemos reaccionar que este contenido engañoso son más las cadenas grandes o más de gran formato que, no obstante, Estrella Michelin, como puede ser el ABAC, tú ves las fotografías que van a Instagram, y tú has ido, cuadra muy bien el plato con la fotografía. Sí, cuadra, sí, sí, sí. Bueno, bueno. KFC, Burger King, McDonald's, estas las fotos no cuadran. Ahí está, ahí está donde podemos ver los límites, ¿no? Porque igual, mira, fíjate, quizá parecer muy apetitoso y luego no, 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 que no se corresponda, pues puede generar esta sensación de rechazo. Bueno, pero ya solo engañar en general, ¿eh? Porque como es como Axe, el anuncio este de que te echabas Axe y las mujeres te perseguían. Sí, bueno. Yo lo probé en la rambla. No te funcionó. Mira, una mujer mayor. Una mujer mayor. Al decirte que te quitaras de ahí, que estabas haciendo el tonto por ahí, que te estabas echando de eso delante de la rambla. Bien, pues el de los orgasmos con el champú aquel, mi madre se lo compró pensándose que iba a flipar y el agujero lo devolvió. Claro. Ya, bueno. Entonces, publicidad engañosa, no solo es que sea bonito, sino que vendemos cosas que no son reales. Claro, claro, claro. Sí, me ha parecido interesante este último ejemplo, ¿eh? Pero no voy a hacer ningún comentario al respecto. Solo te digo esto. Siguiendo con el tema de McDonald's, también estos días ha salido la noticia esta de que evidentemente McDonald's cerró en Rusia a raíz del conflicto con Ucrania. Exacto. Y ahora ha abierto lo que es el equivalente de McDonald's Rusia que tenía aquí, que se llama, lo voy a decir en ruso. Dale. Bukusno y Totska. Ojo. ¿Cómo te quedas? A mí me interesa ir. No, que... Sí, sí, parece un vodka, claro. Bukusno o Totska. Creo que significa literalmente bueno y punto. Bueno y punto. Es que así son los rusos. Toma por culo. No sé. Son tajantes. ¿Para qué artificios? Ellos no venían tan parados de bueno y punto. Bueno, Bukusno y Totska. Sí. Me puedes haber dicho ahora Jesús. Bueno, pues que han abierto los rusos su propia tirada de McDonald's. Que se ve que aún no hay mucha variedad y tal, pero que... Bueno, es que ellos tampoco son un país de variedades. Es un país que... No, que van a lo que van. Van a lo que van. Ellos te invaden y después te mueran en McDonald's. Exacto. ¿Para qué vas a tener más hamburguesas? Bueno y punto. Bueno y punto. Ya toma por culo. Ya está. Venga. Bueno. Y en vez de un payaso, como Ronald McDonald tendrán un sargento. Seguramente. Es que ahí... Sergei. Bueno y punto. Sergei. Sergei. Bueno y punto. Claro, es que es así. Ideas. Ideas para los Happy Meals de... Hostia, un Happy Meals de la Allianz. Tiene que ser la polla. Con un tanque de un trope pequeño. Tiene que ser la miniatura. A ver si van a ofender los rusos. No todos están a favor de... No, no, no. Estamos generalizando. A ver. Estamos haciendo bromas. Estamos haciendo... Claro, es que vamos a jugar nuestra sede en Rusia. La gente se enfada. Es verdad. Muy buena gente. Sí, sí, sí. Hay algunos que se le da la pinza, pero... Sí, pero por aquí en Salogo hay algunos que parecen majos. Sí, y después de allí es un poco puta. Ah, bueno. Mira, eso nos permite enlazar con la siguiente noticia. Es que por eso he dicho. Que, bueno, hay una empresa que está, digamos, haciendo análisis de los intereses sociológicos de la gente, de la audiencia de Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook tiene no sé cuántos ahora. Bueno, es que sigue siendo la plataforma más importante. Con más usuarios. De hecho, cuando tú miras Analytics de ciertos clientes, le pego una hostia al micro ahora mismo. Ojo, a ver si... Cuando tú estás buscando en Analytics, buscando, estás analizando un poquito resultados en redes sociales, muchas veces Facebook, sin hacer nada, sigue siendo a veces la herramienta que genera más tráfico. Más clientes que tienen redes sociales claras desde hace mucho tiempo, ¿no? Las nuevas no tanto, pero a las viejas les suele pasar. Por lo cual es una plataforma que a veces nos olvidamos y pensamos que es para boomers y tal. Y no, no. Facebook, cuidado. Sí, sí, sigue siendo la red social con más usuarios del mundo y eso hay que respetarlo. Y eso, esta empresa en cuestión ha dicho, hombre, es que aquí tenemos una base de datos descomunal de la humanidad. Ojo, de la humanidad. Es que es así, de los millones de usuarios de todos los países, de todas las ciudades. De toda la humanidad. De toda la humanidad actual. Generalmente, pues los datos de hace 100 años no los tenemos. ¿Cuánto hace que está Facebook? ¿20 años? ¿20 años? No, menos, menos. Me parece una eternidad. Eso es menos que 20 años. ¿Por qué? ¿Cuánto petó Facebook así fuerte? Petó, petó, petó. 2006, 2007, ¿no? Hombre, yo me acuerdo que empecé en la superior a 2009, 2008, 2007 empezaría esto. Ojo, eh. Pues no tiene tantos años y parece que lleva toda la vida, ¿no? Bueno, y también cuando salió Fotoro nos pensamos que iba a ser, vamos, para toda la vida y... Nada. Hombre, Facebook ya lleva añitos, pero... Sí. El bueno de Zuckerberg ha... Este es como una lioparda el tío. Sí, sí, sí. Bueno, otro día generaremos un podcast de la vida de Mark Zuckerberg. Bajo, 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 bajo las pesetas. Bajísimo, chaval, vamos. Mala vida del tío. Bueno, cuestión, que han hecho pues esta empresa una herramienta para analizar los datos de Facebook y categorizar los intereses por segmentos de población. Y, por ejemplo, salía que Putin y Messi son intereses que se asocian al género masculino. Putin y Messi, ¿no? A ver. Ojo, eh. A ver. A mí Messi, bajo mi punto de vista, para mí me cuadra, ¿no? Soy un fan admirador del argentino, pero... ¿Pero Putin? Hostia, no sé. Pues mira, dentro de la gente que le gusta a Putin, le gusta más a los hombres. Eso es una realidad, ¿eh? Eso lo dicen los datos de Facebook. A mí, o sea, yo no le di a seguir a Putin a Facebook. O sea, no he puesto... Soy fan de Putin en 2005. No, no, no. No le dice esto. Pero hay gente que sí, se ve. Que le mola a Putin, bueno. Que le mola a Putin. Esto me lleva mucho tiempo gobernando, tío. Sí, sí. Y son datos súper interesantes para ver, ¿no? ¿A qué segmento de la población le gusta más una cosa u otra? Y eso es... Y debes llevarte cada sorpresa. Sí, sí. ¿Tienes ver cada cosa? Claro, no, no. Pero realmente, realmente es curioso porque las estadísticas siguen un poco lo que podríamos pensar, ¿eh? Bastante. Ahora lo digo de memoria, pero yo qué sé. Dices, no, es que esto de asociar más, yo qué sé. Sí, abre la noticia. Aquí está, está interesante. Interesante. Aquí, aquí. ¿Ves? Mira. Si en más de un cento de países hay interés dominan género o los universitarios... O sea, hay intereses sin género específico. Por ejemplo, forma física, escuela de lenguas, donación de sangre. Esto no tiene género, ¿no? O sea, más o menos... No, 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 tampoco. Exacto. Pero en cambio, pues, fútbol, coches, tecnología, pues son conceptos que ya no dicen, es que es machista. No, no, es que los datos dicen que hay más... Entonces, por género son básicos. Fútbol, coches, tecnología para hombres, familia, belleza, comida para mujeres. Exacto. Pero hay cosas curiosas. Curiosas. A los hombres les interesa más el chino, el ruso y Nueva York, y a las mujeres el español y Ciudad de México. Entre curioso y que me importa un huevo, ¿no? Sí, a mí el chino me la pela, digo, el chino me importa, Nueva York... Bueno, pero ojo, ¿eh? Ojo que el chino, más pronto que tarde tendremos que empezar a hablar chino, ya lo veo. Sí, porque cada día, macho, esto es un cachondeo, tío. Sí, sí. Bueno, conclusión, que bueno, que eso es una base de datos súper interesante a la hora de segmentar y demás, evidentemente, pues el tema del Big Data, pues es brutal, ¿no? Y no solo Facebook, sino Google, todas estas grandes plataformas que tienen millones de datos, de información... Bueno, te pasé una noticia, no la hemos hablado, pero voy a lanzar un poquito y ya la pasaré para que la veamos abajo, que era una noticia que hablaba de las audiencias en plataformas streaming. Es decir, hasta ahora sí que podemos ver las audiencias que tienen la televisión normal, es decir, las audiencias y tal. Y ahora que teníamos un informe de cada plataforma de streaming, es decir, Netflix sacaba sus informes y no nos tenemos que creer, Amazon lo mismo y tal y cual, ya ha habido una nueva plataforma, una nueva herramienta, una nueva empresa, como lo queramos llamar, que ha sacado una... una forma de analizar las plataformas de streaming, con lo cual nos puede decir los intereses reales que hay en Amazon, Netflix y tal, con lo cual ya lo online ya no nos queda nada por descubrir, entre comillas. Ya todo lo que tú hagas, ya sea en streaming, en redes sociales, todo ya está contabilizado de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora ya está todo analizado al dedillo. Eso ya es... De hecho, hasta tal punto de que otra noticia, era una noticia muy tonta, pero que ya empezaban a plantearse la publicidad en Netflix y en Disney+. Bueno, sí, sí, en Netflix, de hecho, las acciones de Netflix cayeron en picado cuando anunciaron que se planteaban el tema de cerrar las cuentas compartidas y de poner anuncios en la plataforma. Bueno, si pones Antena 3, vas a ver anuncios todo el día, ¿no? Sí, sí. De hecho, normalmente, yo me... Bueno, es que no mola. No mola, no. Yo no tengo ni el cable de Antena 3. No, porque tengo la tele puesta en la pared contraria. Claro, es que es así. Bueno, y para finalizar, la noticia del momento, que es la ruptura de Shakira y Piqué y demás, que esto tanto revuelo ha generado. Tanto guaca guaca. Tanto guaca guaca, al final, pues... Al final, mira. Pues es interesante desde el punto de vista del marketing, porque Shakira lanzó esta canción de Te Felicito, que la lanzó hace unos meses, un par de meses, ¿no? Un mes y pico. Y bueno. Se quedó ahí. Está ahí y tal. Y luego, al cabo de una semana, salió justamente la noticia de la ruptura. Y entonces ya todo el mundo, anda, pues es que esta canción va a por él, porque hay este gesto, no sé qué, este tal. Y lo que es curioso de todo esto es que, evidentemente, las reproducciones de Te Felicito se han multiplicado, pues una barbaridad. Una barbaridad, un repunte de las reproducciones brutal a raíz de esta noticia. Entonces es interesante, porque al final dices, es marketing, ha salido la noticia por puro marketing de Shakira, ha sido casualidad, Shakira está sacando rédito de una situación dolorosa, ¿cómo se analiza esto? Hombre, a mí me parece feo pensar que lo has hecho el opósito. Sí, yo creo que no, pobre Shakira, a mí me gustó mucho Shakira, y dos aquí en este bruto, ciega y sordomodo. Es que el Jerry se ha pasado, tres pueblos. Es que el Jerry, Jerry... Ya le vale, ya le vale. Ya le vale. Ya le vale. Quién sabe, ¿no? Igual en dos días vuelven juntos y ha sido toda una estrategia. Yo creo que no. Quién sabe, ¿no? Ya invitaremos. Están invitados, eh, Shakira y Piqué aquí para hablar del tema, si quieren. Sí, Piqué me dijo que ya tenía previsto cuando acá con Ibai a hacer el Mundial del Globo. Está por aquí por Salou, esta semana, he leído. Pues está por Salou, entonces no vuelve con Shakira. No, no. Porque se va a poner morado. Sí, sí, sí. Sí, Shakira, te felicito que bien actúas. Ya está. Exacto. Y ya está, nada, nada. Simplemente eso, comentar, que está curioso, ¿no? Que a raíz de una noticia relacionada con su vida privada y con, digamos, con su intimidad, ha conseguido, digamos, un repunte de reproducciones brutal y lo ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a conseguir un hit mundial. Bueno, eso es como muchos famosos cuando venden exclusivas y cosas de estas. Sí, sí. Cualquier evento personal siempre les va a generar dinero, ¿no? Claro, yo, bueno, pues yo me casé y no me hicieron la exclusiva, tío. No te la hicieron, ¿eh? Bueno. Pues es que, claro, no te casaste con Shakira o con Piqué. Exacto. Es un tema, es un tema de caché. Son casi las tres, ¿eh? Hay que irse, tengo que ir a hacer fotos ahora. Sí, 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 se ha complicado. Bueno, pues lo dejamos aquí. Pues con esto y un bizcocho. Con esto y un bizcocho nos vemos en dos semanas, creo, en dos semanas o no, o más. En dos semanas, el día ocho. Ah, sí, sí, porque ha pasado ya San Juan y toda la movida. Sí, no. Sí, uy, ya ha pasado, claro, sí. Bueno, pues nos vemos en dos semanas, si nada lo cambia. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós.